Camaradas, ¿cómo están? Se mueve el fútbol de estufa, un abrazo para la gente que nos ve en Estados Unidos. A ver, el campeón León, yo veo muy poco probable que haga cambios, pero de pronto, cuidado, si viene algún cañonazo de esos irresistibles por parte del norte, por alguno de los jugadores de medio campo, yo creo que Jesús Martínez, checando bien con su gente de inteligencia deportiva, no resistirían, porque son los momentos en los que te puedes dar esos lujos, claro, siempre y cuando la oferta sea de esas irresistibles. Bueno, el equipo de Monterrey apuesta por Javier Aguirre, parece que no va a generar mayor inversión en el tema del volumen de jugadores, quizá por ahí falte uno, yo creo que Javier está esperando que le aprueben uno o dos jugadores, pero la plantilla de los rayados es convincente y creo que lo que están apostando es que el técnico encuentre sintonía absoluta. Los Tigres, cerrando ya prácticamente a Carlos González por menos de 5 millones de dólares, es una adición importantísima que le descarga atención, responsabilidades a Guiñac, a los Pumas los deja muy descobijados, se va el 50% de su productividad, un tipo además muy inteligente para desplazarse en la cancha, entiende muy bien tácticamente qué tiene que hacer, retiene la pelota, buen rematador, no es que sepa con el balón, pero siempre está jalando marca, tiene buenos movimientos de atracción Carlos González y cuidado con los Pumas porque se pueden desfondar, yo creo que lo están calculando, sin Carlos González seguramente van a provocar mayor salida de jugadores, es ahora su nuevo estilo de juego, de administración deportiva, yo creo que está bien, pero esto va a afectar en la parte deportiva, va a ser muy complicado que los Pumas repitan una temporada mágica, casi milagrosa, de llegar con eso a la final, se pueden bajar un poco en la tabla de posiciones o un mucho, vamos a ver qué ocurre porque la idea con Pumas es justo seguir permitiendo que los jóvenes maduren y está bien, esa es su esencia. ¿Qué más en el América? Bueno, parece que hay un cambio Ibargüen por Marcel Ruiz, Marcel Ruiz este queretano que le vimos cosas muy interesantes con los Gallos, un tipo que tiene una salida clara, que sabe con la pelota, la cara bien levantada, tiene habilidad, desequilibrio, tiene gol, es un jugador que se perdió un poco en el último semestre, pero con el apoyo de Miguel Herrera seguramente va a tener esta oportunidad de ser un box to box de área a área y es un tipo que te ayuda a recuperar la pelota porque es muy joven, pero sobre todo de lo que se trata es de que clarifique hacia el frente, un volante que puede jugar en distintos sitios del terreno de juego. En el caso de Cruz Azul, bueno, yo sigo creyendo que deberían renovar un poco la zona de los laterales, someter competencia, un central mucho más joven, mucho más alto, que sepa con la pelota, tipo lo que te daba Juan Reynoso, yo creo que ahí Cruz Azul tiene una debilidad, hacia adelante quizá un delantero diferente al cabecita y a Santiago Jiménez, los volantes los veo suficientes y con buena presión desde la banca, si Cruz Azul se compromete, si sacan un poquito de la vergüenza profesional que les debió dar ese 4 a 0, si sacan la dignidad, no deberían de estar mal en el campeonato, deberían de ser las cuatro plantillas más importantes. A ver, ¿a quién elige Jaime Ordiales? ¿Qué se sabe en términos directivos? Bueno, Jaime Ordiales parece que se irá hasta el verano, ¿y por qué digo que se irá? Porque me parece un tipo profesional y obviamente íntegro, bueno, porque huele mucho a Billy, a Alfredo y a Víctor Garcés, no creo que a los nuevos dirigentes les guste esto de la continuidad de alguien que perteneció al otro grupo. Y por lo pronto parece que Jaime sí va a decidir quién será el nuevo entrenador, ya se ofreció Paco Gémez, un técnico duro en el vestidor, no sé si en este momento es el perfil para este plantel que se requiera después de que Siboldi tenía un poco esos rasgos y terminó como en conflicto con algunos en el vestuario, en fin, por ahí se dice que Matías Almeida es simplemente un rumor, estaría contento de ser una opción y esperando, no le desagradaría nada empezar un proyecto en el verano, nada más que a Matías Almeida y me parece que esto sería muy bueno, hay que darle las llaves del reino y así tendría que ser en Cruz Azul. Yo vi un esquema tipo Tigres-Cemex, ¿no? Un esquema donde Cruz Azul, la cooperativa, no tenga que ver con el equipo de fútbol, se le entrega un patronato a una empresa misma, la administración, la decisión, los dineros, claro, dándolas cuentas siempre a la cooperativa, porque este fue el problema que hace gente de la cooperativa manejando el equipo de fútbol, creo que tienen que participar, pero podrían ser suficientemente inteligentes esta vez para encontrar un esquema diferente. Ahí está el tema de los refuerzos en Cruz Azul, todavía pendiente. Les dejo un abrazo, cambio y fuera, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de lo que se está moviendo en el fútbol de estufa? Saludos a todos mis paisanos en Estados Unidos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!